¡Gracias! 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 A veces que escucha y ere y otras veces con su gente Muchos saben de quién hablo Y del Señor, la luz muy fuerte Muchas cuadras de prestigio, de Durango y Zacatecas De Santa María del Oro, de los llenos Y más cerca, en terrenos de la tira A los santo, siempre encuentras Y a mi corazón, también, siempre encuentras